¿Cuál es el comienzo? ¿Está el documento? ¿Está el documento? No, el documento no lo hablo. Ah, ¿mostralo? ¿Pero mostrándolo a orden? ¿Mostrándolo? ¿Necesito orden? ¿Hay una casa para entrar? ¿Ustedes qué es lo que discuten? ¿Ayer? ¿Cómo? ¿Llegaron pasada? ¿Cuál es la idea? ¿Cesan la discusión? ¿Ayer los mismos? ¿Ayer los mismos? ¿No hay todo un problema? ¿No hay otro problema? ¿No hay otro problema? ¿A quién le echó el problema? ¿A quién le echó el problema? ¿A quién le echó el problema? ¿Ese es el punto y medio? ¿De la de Marcos? ¿De la de Marcos? ¿De la de Marcos? ¿No? No. Mira, conste va. ¿Dónde? No. Es que yo no estoy con problema. ¡Aparante! ¡Conste! ¡Conste! No, Pico, ¿qué me voy a bajar? ¡Conste! ¿Qué vos le pediste, va? No. No te voy a tirar, yo voy a tirar dos ahorita si nadie se quiere bajar. Tira una puesta, tira. Tira la puesta. Tira, 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 tira. Tira, 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 tira. Tira, tira, tira. 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 Llevará. Tira. Tira. Te tengo que aprender eh? La mierda. No, 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 no. No, estamos. No, no. No, no no, no. No, no, no. No, 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 no. la policía esto es lo que está pasando ahora en la mañana venga madre ¿por qué los vaciaron? porque los muchachos me quiso bajar porque los muchachos me quiso bajar porque ella dice que me tiró el bus porque me tiró el bus ¿y por qué lo haría a todos? porque ella dijo que adentro lo tiró el bus adentro del bus lo tiró me quiso bajar ¿qué lo haría a todos? la policía